Tras caerse la llegada de Mateo García, Racing continúa en la búsqueda de jugadores que encajen en el armado del plantel que pretende Sebastián Becachese. La posición de extremo es un lugar a reforzar y en Racing Maníacos te vas a enterar quién es el próximo apuntado. Francisco Félicier es argentino y juega en el Real Madrid-Castilla, el equipo reserva del merengue que actualmente disputa la segunda división B de España. Más conocido como Franchu, se desempeña como extremo por izquierda y nació en Mar del Plata hace 22 años. Tras ser descubierto por un ojeador, llegó a la Casa Blanca en 2009, donde luego se marcharía para jugar cinco temporadas en las juveniles del Rayo Vallecano. En la temporada 2016-17 volvió el Real y en octubre debutó en primera en un partido por Copa del Rey. Fue el tercer canterano en debutar en el ciclo Zidane. Franchu, un fanático de la academia, no ve con malos ojos buscar lugar en un club donde tenga continuidad y así poder mostrarse. Las principales complicaciones pasan por las ofertas que tiene el jugador para continuar su carrera en Europa y la incertidumbre que rodea al fútbol argentino en cuanto a su vuelta. La Secretaría Técnica lo sigue hace un tiempo y la dirigencia le acercó una oferta al jugador. Los próximos días serán claves para saber si Becachese cuenta o no con el primer refuerzo del mercado de pases. Si te gustó el video, poné me gusta y activá las notificaciones para enterarte de todas las novedades del mundo racing a través de Racing Maníacos TV.